Elementos del Ministerio Público en Quetzaltenango realizaron dos allanamientos por la denuncia de anomalías en la emisión de tarjetas de salud en el Centro de Atención Permanente CAP y un laboratorio privado, quienes son objeto de investigación en seguimiento al caso ya mencionado. Se conoció que el ente investigador secuestró documentos del área de saneamiento ambiental del CAP y del laboratorio privado bajo investigación. Al respecto, fue consultado el director del CAP, doctor Salvador Soto. Quiero a los del Ministerio Público dar un seguimiento a un proceso que se halla, sobre la investigación de las tarjetas y esto es algo que tenían que hacerlo. Y eso fue una denuncia que fue el año pasado, creo que fue en el mes de septiembre, y es seguimiento al proceso que se tiene que realizar. Hemos aportado lo que nos ha solicitado el Ministerio Público y el día de hoy vinieron aquí al CAP y se les soltó lo que solicitaron. Hasta el momento no se reportó la captura de alguna persona implicada por estas anomalías que fueron denunciadas en el mes de septiembre del año 2021.